La semana pasada te advertí que hoy sería distinto. Lo entiendo. Creo que no del todo, Alberto. La enfermedad de tu mujer está empeorando, su trastorno cada vez va a más y de momento tienes suerte, confía en ti. No es cuestión de confianza. Ahora la confianza lo es todo para ella. No es fácil decirle que tiene razón y que no vamos a hacer nada para solucionarlo. Lo importante es desviar su atención, controlar tus impulsos. No puedes volver a perder el control. No es tan sencillo. Alberto, hoy será distinto. Si te equivocas, habrán repercusiones. ¿A qué te refieres? No puedo decírtelo. Es la única forma de que aprendas. De que sigas las normas. La vida de mi hija está en peligro. Se supone que tienes que ayudarnos. ¿Y no puedo saber a qué me expongo? Yo no soy el enfermo. Alberto, todo, absolutamente todo lo que hago es por vosotros. ¿Qué te preocupa? Nada. ¿Qué ocurre? Es la hermana de Noelia. Vino la semana pasada a ayudarme con Carla. Vive cerca, en la casa donde vivían de pequeñas. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Qué te preocupa? Noelia ahora también se altera cuando la ve. Es como al principio con Carla. Por eso es importante que no te considere una amenaza a ti también. Entonces es cuestión de tiempo. Imagina que reemplazan a tu hija. Que se llevan a la niña y que nadie te cree. La persona en la que más confías, tu marido. Te llama loca, te medica y te lleva al psiquiatra. ¿Acaso tu marido no es también un doble impostor? ¿Acaso no lo es toda la familia? Eso es lo que pasa por la cabeza de Noelia en todo momento. Debes ponerte en su lugar. ¿Y cómo va a acabar todo esto? No puedo ponerme en su lugar. La vida de mi hija está en peligro. Mira, el síndrome de Capgras es incurable. Pero la agresividad es controlable. Y es en lo que estamos trabajando. Pues no está funcionando. Noelia cada vez está más agresiva. Con Carla y ahora con su hermana. Vamos a aumentar los antipsicóticos para poder controlar su agresividad. ¿Entonces? ¿No hay casos de cura? Mira, este síndrome es una carrera imparable. Ella está corriendo para poder llegar a la meta. Tenemos que hacer que ande y que lo haga despacio. Y para eso tienes que aprender a controlarte. Está bien. Autocontrol, autocontrol. Mantén la calma. Intenta distraerla. Pero sobre todo, no le lleves la contraria. Pase lo que pase. De acuerdo. De acuerdo. ¿Estás listo? No. Pero adelante. No. No. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Dónde está? Arriba, está dormida. Genial. ¿Qué te has aportado? Muy bien, es una niña increíble. ¿Sí? ¿Te has aportado bien? ¿Qué has estado haciendo? Estábamos escribiendo un cuento. ¿Un cuento? Sí, tiene mucha imaginación. Es bueno desarrollarla. Muchas gracias. La tita me ha dicho que mamá se va a poner bien. Cariño. ¿Qué pasa, cariño? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, cariño? ¿Estás bien? Fuera de mi casa. Joder, Noelia. ¡Sácala de aquí! ¡Sácala! ¡Sácala! ¿Dónde la tenéis? Joder, Noelia. ¡La han matado, Alberto! ¡Ella no ha sido! ¡La han matado! ¡Te lo ha dicho más que una vez! ¡Joder! Ya no se vamos a decírtelo. No me hacéis caso, joder. Tranquilízate, Noelia, por favor. Alberto, escúchame, por favor. Ella no es nuestra hija. Tenemos que encontrarla. No sabemos dónde está ni lo que están haciendo con ella. Escúchame, cariño. ¡Escúchame tú a mí! ¿Dónde está nuestra hija? Tenemos que buscarla. ¿Sabes qué? Tengo que contarte una cosa. ¿Sí? Sí. Me han extendido en el trabajo. Mi amor, qué bien. ¿Cómo ha sido? Ha sido genial. Todos mis compañeros me han felicitado. Tenía ganas de venir aquí a celebrarlo contigo. Hace mucho tiempo que nos salimos, cariño. Lo sé. ¿Lo celebramos juntos? Mejor nos quedamos aquí en casita. Tú y yo en una cenita romántica. ¿Vale? ¿Y ella? Ella la encerramos en la habitación. ¿Vale? Así que tú y yo solos y en una cenita romántica. Sí. Tú, yo y mis filetitos rusos. Vale. Vale. Venga. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Papá! 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 ¡Noelia! ¡Noelia! ¿Qué estás haciendo, joder? Estás loca. ¡Ella no es mi hija! ¡No es loca! ¡Aquí estáis enferma, joder! ¡Papá! ¡Papá! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Qué no es mi hija? 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 ¡No me crees! ¡No me puedo creer que has hecho esto! ¡Papá! 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 ¡Joder! ¡Papá! ¡Oscadio! ¡Ella no es mi hija, joder! ¡No me gusta mi hija! ¡No me gusta mi hija! ¡Joder! ¡No me corté! ¡Quiero que vuelva mi hija, por favor! ¡No me gusta mi hija! ¡Ay, hasta là! ¡Yo qué guay! Venga, cariño. Venga, cariño. Venga, cariño. Noelia. 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 ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? No pasa, por favor. David, no pasa. Pala. ¡Papá! 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 No, no, no. Vámonos a casa. No, no, no. 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 No, no.